Música Continuamos ya donde es mucho más de la en las paredes por Globovisión Tarot y Sexo Rituales sexuales, rituales amatorios también y los otros seis signos que nos tocan Ale Seguimos Seguimos El programa es tuyo Sabes que cuando me invitaron al programa leí una frase bellísima que dice Plutarco Sobre el morbo, dice que es la desobediencia de la razón Me encantó, me encantó, me encantó de verdad Me parece genial Vamos a ver que pasa Vamos a desobedecer más frecuentemente Exactamente, vamos a ver Virgo Bueno Virgo va a querer sorprender a la pareja Puede ser que pongas el cuarto totalmente oscuro O de repente le digas, bueno mira tengo esto para ti y le venda los ojos O se consigue unas esposas Válido Entonces Virgo va a querer eso, manejar la situación con un nerviosismo sabroso Que la persona no sepa con qué me va a salir este hoy Entonces por ahí la energía va a ser excelente Vaya Virgo Vamos a ver Libra Bueno Libra, Libra se conecta con el elemento agua Es decir que pues podemos hacer el amor en el jacuzzi Mientras que te estés bañando, estás así en la cama y dices Wow ya se metió a bañar, bueno vámonos para adentro Vamos a bañarnos también Como también bueno si están en la playa Yo creo que eso nos van a ver también Es bien, te despierta la adrenalina y esa parte sexual Uf, no tienes una idea Ok, ok, vamos a ver entonces Seguimos con Scorpio Scorpio Scorpio, Scorpio, Scorpio Bueno Scorpio, hay ciertas cosas que debes hablar con la pareja Quizás tu parte laboral o tus responsabilidades Entonces hacen que te desconectes un poco de esta energía Y Scorpio de por sí es un signo muy sexual Bastante Ok, pero hay algo ahorita que lo está perturbando Entonces saquemos ese pensamiento para que puedas disfrutar sexualmente Marca que hay un cierto fetichismo por ahí con los pies Ok, entonces bueno, actívate con esa energía de los pies Porque tu pareja está esperando Así que vamos a activarlo Dejemos el trabajo y las puntuaciones en otro lugar Exactamente, exactamente Vamos ahora con Sagitario Bueno Sagitario está marcando que va a estar muy deseoso Y cuando tenga ese encuentro con la persona Pues con el que desea tener ese acto sexual Va a tomar sus manos y ella misma o él mismo va a llevar las manos a donde quiere sentir Tócame aquí Exactamente, o sea va a ir directo Eso pues sorprende al principio pero después va a haber una conexión bien sexual Marca que lo que es la parte de lubricante es importante que compren lubricante Hay ciertas partes que quizás desees y no puede ser tan agresivo sino que tienes que irlo trabajando poco a poco Entonces un lubricante es muy importante para Sagitario Hablando de sexo anal Exactamente Capricornio Vamos a ver que pasa con Capricornio Bueno por el lado de Capricornio, Capricornio está aquí estoy, te estoy esperando Vaya Capricornio puede jugar a estar en la cama y cuando la pareja esté con él completamente desnudo O como mujer te puede invitar a cenar y te recibo sin ropa para que sea el postre O simplemente un vestido sin ropa interior Entonces Capricornio me va a trabajar esa parte de seducir mostrando partes de su cuerpo Ok, vamos a ver Acuario Está bueno esto, me gusta mucho Acuario va a trabajar mucho con el sabor, la lengua Ok, la parte de sexo oral y intercambiar fluidos con la lengua pues va a estar súper activado También marca que Acuario puede sorprender a la pareja mientras que está durmiendo O sea que Acuario va a estar ahí bien conectado con la parte sexual Y Pisces, este signo que sueña tanto, que tiene tantas fantasías Pisces va a jugar mucho con tocar esas partes donde sabe que la pareja se excita Se va a dedicar Pisces va a estar de verdad bien conectado a dar placer Para después luego recibirlo, pero al principio va a ser como el esclavo de esa parte Es válido Ok, de esa parte Yo soy pisciano y gritando en todo Muy bien, muy bien Me gusta eso, hacer sentir Sí, hacer sentir Entonces Pisces se conecta con esa energía Entonces bueno, ya saben, esos son nuestros consejos por el lado del tarot sexual Pues pónganlo en práctica Me parece espectacular Estas rocas, estas piedritas que son, cuéntame un poético Traje un cuarzo rosa y traje un cuarzo citrino Entonces el cuarzo rosa activa todo lo que es la energía del amor Y el cuarzo citrino hace que vivas el presente Que bueno Que te conectes con el presente Y también por ser el cuarzo del sol Cuando tú me dices o alguien viene y me dice Vale, yo voy para una fiesta y nadie me mira O voy para un centro comercial y parece que ni polvo levanto Entonces esta energía del cuarzo citrino que tiene que ver con el sol Por ahí vamos a hacer un baño con girasoles Ya en la próxima parte Hace eso, que la gente te vea Que tu ego se eleve, que esa luz se eleve Bueno, ese baño tal cual, ese ritual lo vamos a hacer en la próxima parte Así que ni se le ocurra moverse de la señal de Globovisión Y regresamos con mucho más de Hablan las Paredes Ya venimos ¡Suscríbete al canal!